El libro va mucho más allá de una localidad, el libro me parece que crea un mundo propio que podría ser en cualquier parte. Mirá, yo lo charlaba con mi agente Carmen Balceres, que vos sabés muy bien quién es, y me decía que este libro podía pasar también en cualquier localidad española balnearia y yo pienso, trayéndola acá también puede pasar en Bariloche, estas grandes ciudades o pueblos grandes donde viven de la temporada y después hay un fuera de temporada donde la sociedad entra en letargo y al entrar en letargo y al irse la grasa de las capitales, lo que uno advierte es las miserias humanas y también las bondades. Es decir, porque si bien el libro es un libro negro, es un libro oscuro, digamos que una de las lecturas incidentales que marcaron este libro fue La Divina Comedia, me pasé como dos años leyendo Dante. Por otro lado también se trata de una búsqueda de luz, y no lo digo en un sentido New Age, digo, hay una frase de Ítalo Calvino que a mí siempre me llamó la atención, que está en Las ciudades invisibles, Ítalo Calvino plantea, se trata de ver en el infierno quién es menos infierno. Es decir, yo creo que todo pueblo es un infierno, yo creo que esta sociedad es un infierno. En todo caso, este libro retrata un pueblo cuyo disparador, sí, es el lugar donde yo vivo, Villa Gesell, pero también puede ser cualquier otro lugar y el libro actúa como metáfora de lo que es una sociedad. Y esto es lo que me parece lo interesante, la cantidad de personajes que tienen gestos abyectos, pero que también pueden tener un gesto noble. Onetti decía, el creador de Santa María, otro territorio como el de Faulkner y Ornapa Toupa, Onetti decía que todo ser humano hasta el más canalla de vez en cuando tiene una zona de pureza que sube a la superficie. Y yo creo que esto era lo que me interesaba buscar, dentro de un panorama que se ve por lo general oscuro, porque el invierno en la costa atlántica, y no solo en el lugar donde vivo, sino en toda la costa atlántica, el invierno es muy duro. Todo el mundo está esperando que venga la temporada para ver si se salva la temporada. Y lo que gana la temporada después no lo alcanza para el resto del año. Fíjate que nombraste dos textos fundamentales, uno la Divina Comedia, y el otro cualquier texto del Gran Onetti. Cuando yo leí todo el libro, sentía ese descenso a los infiernos que se siente cuando uno lee la Divina Comedia, Latinoamericano, de Villagécelo, de cualquier localidad relativamente pequeña, que es lo que vos estás describiendo. Sí. Ahí hay muchas historias. Por ejemplo, una historia es la de los abusaditos, una historia que aparece bastante central en el texto. Otra historia es la construcción violando códigos de Torres. Otra historia tiene que ver con el adulterio. Todo esto está presente en tu libro a través de una prosa poética que ya venía del Oficinista, libro que obtuvo... Bueno, porque en los últimos años yo me cansé mucho de la narrativa. A veces uno se cansa del lugar donde... del ambiente en el que se está moviendo. Y en los últimos años me interesó más que nada leer filosofía y poesía. ¿Por qué poesía? Porque la poesía te enseña a escuchar. Borges recomienda, por ejemplo, leer la Divina Comedia, en italiano y cuando tenés una duda leerla en voz alta y cuando tenés una duda apelar al diccionario. Entonces empezás a escucharte hablar, empezás a escuchar a Dante y si un elogio me gustaría recibir es que esta novela fue escuchada. Algo que tenía también un oído muy especial Miguel Briante, sus cuentos del boliche de Arispe. En el pueblo hay un conjunto de voces que se cruzan cuando vos escuchás cómo se cuenta un hecho, un hecho cualquiera, no tiene por qué ser un hecho delictivo, puede ser un adulterio, un accidente, un choque. Distintas voces lo cuentan de distinta manera. Esto es a Kutagawa. Pero también prestarle atención a la manera que tiene de decir el criollo y aquel que no es criollo. Muchas veces vos te encontrás que en esta ciudad hay voces que no tienen acento. Y no tienen acento porque todo el mundo viene de algún lado. Todo el mundo se cree pionero. El que llegó ayer se siente pionero. El mito del pionero está muy instalado, pero lo que se ignora con lo del pionero es de dónde viene ese tipo, de dónde viene esa familia, de qué fracaso viene para querer empezar de cero. Y está siempre la historia mítica de la pureza, de que llegar a este lugar, vivir frente al mar, la naturaleza, etc. No, la gente llega con sus balurdos hablando en criollo y sus dramas en la mochila. Lo que yo hice fue prestar atención durante varios años. Yo había empezado en el 97 con unos cuentos en Página 30. Pero después estuve del 2006 hasta ahora con este libro. Y podía haber seguido si mi editora Paula Pérez Alonso no me lo arrancaba. Está hecho como de fragmentos, de historias. Además estoy acá y están pasando cosas allá. Y yo digo, esto también lo tendría que haber incorporado. Es inagotable la cantera de historias que tiene un pueblo. Hay una historia que me perturba porque la vengo escuchando desde que soy chico. Yo empecé a ir a Villa Gesell cuando Gesell tenía la 3 de arena. Después dejé de ir, que es la de los nazis. En tu novela vos contás algo que lo he escuchado mucho, que se veían luces en el mar y que desembarcaban nazis en Villa Gesell. De hecho, en la costa uno encuentra desde el fundador bastantes alemanes, ¿no es cierto? Que pueden ser excelentes personas. Quiero decir, no estoy juzgándolos. Pero, ¿qué sabes del tema de los nazis en Villa Gesell? Mirá, previo a este libro yo escribí otro que se llama Viejo Gesell, que fueron unas crónicas que yo publiqué en el diario. Bueno, intenté indagar. Aquellos que te dicen que vieron algo, nunca te lo van a testimoniar. Nunca van a decir, yo, Osvaldo Quiroga, firmo, declaro que vio submarino, etc. Es como un mito. Nadie lo puede probar. Ahora, mi hipótesis es que si hubo nazis en todo el país, ¿por qué no iba a haberlos también acá? Es decir, lo cierto es que hubo tres náufragos del Graf P. Pero estos tres náufragos del Graf P... Vos decís que no eran nazis, que eran unos muchachos que estaban en un barco. Como los pibes que les tocó estar arriba del Belgrano. Y eso no los emparenta con la dictadura. Los pibes que estaban arriba del Belgrano no estaban a favor de la dictadura. Es decir, simplemente los engancharon. Entonces, ahora, acerca de los contactos del viejo Hessel con los nazis, he escuchado pilas de rumores. Ahora, nadie se atreve a poner un gancho y decir, acá tengo un testimonio, acá tengo otro. Lo cual no quiere decir que no haya gente de derecha y que no haya algún pronazi en el pueblo y que sienta que el hecho de ser ario lo convierte en raza superior. Esto también es cierto. Bueno, en la novela hay personajes nazis. Hay personajes nazis. Pero insisto, vos usaste muy bien la palabra personajes. Es una novela. Yo trabajé deliberadamente la novela como género porque me parecía que con la novela iba más lejos que con la crónica. Esto sin desmerecer el periodismo. La ventaja que tiene la ficción es que puede ir mucho más lejos que el periodismo a través de la imaginación. Cuando a Doctor Who, que fue el autor de Ragtime, una novela importante en su momento, que tuvo una adaptación cinematográfica, le preguntaron quién era ese policía que trabajaba, que quiero James Kangin en la película. Si era Hoover, si era fulano, me engano. Dijo, no, lo inventé. ¿Cómo lo inventó? Y sí, porque inventando yo llego más lejos que a veces con la documentación. Contás con documentación, por supuesto. Pero vos me decís, la novela empieza con el caso de los abusaditos. Esto fue cierto. Hace unos años en el pueblo, un colegio privado, religioso, que se supone que es el colegio cheto del pueblo, apareció una denuncia de 11 casos de abuso en un jardín de infantes. La causa está en vía muerta. No se sabe en qué derivó, en qué quedó, como tantas otras cosas que pasan en un pueblo. Se tapan y mejor sigamos adelante porque viene la temporada y no nos hagamos fama de que acá se violan a los nenes en los colegios. Ahora, en este tiempo, mientras yo estoy acá, un pastor apareció denunciado en un templo también por casos de abuso. Negociados hay todo el tiempo. Es decir, la playa, que se supone que es la que da de comer al pueblo, está vulnerada por construcciones permanentemente. Pero esto que yo cuento de que hay unas torres gemelas y talaron un bosque cuando no se podía talar, se burlaron de los ecologistas, en un pueblo que se aprecia de ser ecologista. Es decir, esas torres son el equivalente de Puerto Madero. Y si vos querés saber quiénes son los responsables de la tala del bosque, hay algo que decía Rodolfo Walsh, todo hecho tiene un documento público que vos podés rastrear tarde o temprano. Yo estoy convencido de que si uno pide la lista de consorcio de quienes ocupan esas torres, uno se va a dar cuenta de quiénes son los responsables y quiénes tuvieron intereses en la tala y en la construcción de estas torres. Ahora, en la novela, a mí esto me sirve como metáfora de lo que es la doble moral de un pueblo, porque un pueblo es donde ves la doble moral mucho más de frente, te enterás todo. Es lo micro. Y lo ves en primer plano, no lo podés eludir. Es decir, vos conocés a los pibes que son chorros, conocés también al político, conocés al quiosquero, conocés a... Es decir, pero hay una también, por eso yo digo, hay que ver dónde residen a veces gestos de nobleza, esa cosa que tiene también de barrio, de cosa barrial, de que todos nos conocemos, todos sabemos. Leí una nota de Jorge Fernández Díaz, una muy buena nota en La Nación, donde dice que es una novela consagratoria esta, o sea, ¿lo vivís así después del oficinista, después de la novela sobre el maestro que escribiste? ¿Cómo vivís este libro, que parece un libro muy importante en tu producción? Creo que siempre es azaroso. Uno, el menos indicado para hablar de esto, es el autor. Yo no soy de los que creen en la carrera, digamos, creo en el oficio. Yo creo que cada libro que uno empieza, cada texto que uno comienza, te plantea nuevas necesidades, necesidades retóricas, necesidades narrativas. Para mí es importante porque es un libro que ficcionaliza un lugar que yo elegí para vivir. Entonces me parece... Un día me contaba Silvio Paraguirre, que para ella era muy importante cuando vuelve a Junín, ¿qué opina Junín de su literatura? Yo creo que acá, para mí, tiene este sentido, es que se lea en el pueblo, que se lea en el lugar donde transcurre. Además hay dos villajeses, una la del verano y otra cuando se van. Vos decís que en invierno hay muchos suicidios, es ficción, pero contá que... No, pero es cierto. Leila Guerrero publicó hace unos años un libro también sobre suicidios adolescentes, creo que transcurrieron en Sarmiento, en la Patagonia. El suicidio es algo que ocurre, que no siempre se cuenta, que se vela bastante, porque se supone, hay una vieja regla del periodismo que es contagioso, ¿no? Mucha gente se suicida porque no tiene proyecto, porque no tiene nada que hacer. ¿Y por qué hace frío? Yo no sé si es tanto adjudicable el frío o a la falta de un proyecto. El frío como metáfora de una villa que en el verano es de una manera y en invierno es otra, es un paisaje donde más que nada la gente puede encontrarse o no con sus cosas, con su intimidad. En el verano está todo tapado. Sí, y en invierno se agazapa. Claro. Guillermo Zacomano, te felicito. Bueno, muchísimas gracias. Te felicito por Cámara Gessel. Una gran novela de literatura argentina. Le pido que la lea y después intercambiamos mail y me cuenta qué le pareció. Hay mucho más en otra trama. Por supuesto, por la televisión pública. Enseguida volvemos. La historia de 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 la historia Gracias por ver el video.